La Escuela Normal Superior Presbítero José Gómez Isaza, el municipio de Sonzón, celebró sus 20 años de historia, impacto y proyección. Durante esos 20 años, la Escuela Normal Superior ha venido formando una nueva generación de estudiantes y de maestros, con proyección social y espíritu investigativo. Llegar a 20 años es un logro muy grande, de todas maneras la Normal históricamente en Sonzón tiene más de 120 años de historia, pero estos 20 años significan que Sonzón necesita una Normal, que está formando maestros para el contexto y que vamos a seguir adelante con estos procesos formativos que se proponen desde la Escuela Normal para seguir entregando maestros a la región y al país. Para nosotros como comunidad educativa es un placer, y más que un placer, yo digo que es una bendición el pertenecer a esta Normal, el pertenecer a una institución que siempre se ha caracterizado por permanecer en el amor, en la ciencia y en la investigación, desde los grados más pequeños, desde el nivel preescolar, con sus grados de jardín, de transición, en la básica primaria desde primero hasta grado quinto, con el programa súper exitoso de aceleración del aprendizaje, de la misma manera de grado sexto a grado undécimo, que es todo el proceso del bachillerato y lo que nos hace ser, y lo que nos hace sentir y lo que nos hace ser normalistas, hoy en día es nuestro programa de formación complementaria, a quienes de verdad le debemos estar hoy en día en estos momentos tan bonitos para nosotros. A esta celebración asistió un número significativo de egresados de la institución, varios de los cuales se desempeñan actualmente como docentes en diferentes lugares del país. Durante estos años nuestra mayor muestra son 358 egresados que están diseminados en la geografía nacional, y visionamos a futuro poder continuar con este proceso de acreditación de calidad, para dar respuesta ante el ministerio y las autoridades de que realmente Sonson necesita una normal y está formando maestros con competencia laboral y profesional. Es muy satisfactorio poder volver a la casa, poder volver a encontrarse con los compañeros, encontrarse con aquellos maestros que lo marcaron a uno significativamente, volver a encontrar espacios de formación, gracias y felicitaciones a todas las directivas de acá, a la institución educativa normal superior por hacer posible este encuentro de egresados que hacía necesario. Es necesario volver a resignificar la práctica, volver a repensar nuestra labor como docentes, y el espacio de formación fue muy bonito, fue muy grato y fue muy significante para cada uno de nosotros. Yo estudié en la institución desde que se formó la normal, estaba yo en grado tercero cuando nos convertimos en normal superior, y conocí todo el proceso, conocí lo duro que fue para la normal, lo mucho que sufrió cuando no teníamos plantel educativo, cuando unos estudian por la mañana, otros por la tarde y otros por la noche, y es gratificante uno ver que se formó, que se educó, que hizo todo ese proceso formativo en la normal y que se reencuentra con esos profesores que marcaron la vida de uno, con esos compañeros y con todas esas personas que influyeron para que uno también fuera docente, y para que ahora uno ejerciera esta hermosa labor que es ser maestro. De igual forma, se contó con la presencia de varios de los docentes y directivos que dejaron huella en la institución, y en cada uno de los estudiantes que han pasado por ella. Ahora que llego encuentro una institución bastante renovada, con muchos elementos pedagógicos, activos, modernos, digámoslo así, o contemporáneos, que van permitiendo que las dinámicas educativas se vayan contextualizando y vayan dando respuesta a las nuevas necesidades, requerimientos y exigencias de un mundo cambiante. Yo veo que la siembra que se hizo a través de tantos años, que estuvimos sembrando tantas semillas, y ahorita esas semillas las vemos convertidas en frutos, árboles frondosos, en unos testimonios de vida realmente increíbles. Le doy gracias a Dios porque la siembra fue buena, la cosecha es buena, y de eso que se siente a estas alturas de la vida, después de tantos años, cumplí con mi deber, la misión, el deber cumplido. Durante este evento se realizó el lanzamiento del libro Huellas Normalistas, donde se encuentran plasmadas las historias de vida de 15 maestros egresados de dicha institución.